La siguiente canción es una de las primeras que hemos compuesto. Se llama Espejos y está basada en los escritos de los poemas de la generación decapitada, de los poetas del modernismo del Ecuador. Entonces, bueno, lo van a escuchar. La siguiente canción es una de las primeras que hemos compuesto. Rodando por la vida y el calor. Calor ansiado como el sol poniente. Quedó grande la noche en su fuego. Y su boca tan tierna como un ruego. Temblores en un espejo de papel. Temblores y no recuerdas más que ayer. Temblores en un espejo de papel. Temblores y no recuerdas más que ayer. Eeeh... 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 Aillonaz... Música... Música... Y hoy sueño un suave, sonriente y triste, que todas las tinieblas que tuviste son frágiles como el ídolo y eternos como Dios. Temblores en un espejo de papel, temblores si no recuerdas más tu ayer. La vida toda tempestad levanta y el beso cae a perfumar tu alma. Temblores en un espejo de papel, temblores si no recuerdas más tu ayer. Temblores en un espejo de papel, temblores si no recuerdas más tu ayer. Eh, 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 eh Gracias por ver el video.